El viaje de Anderchell a Italia sacudió las redes sociales. Anderchell, quien hizo la mayor ruptura de su carrera gracias al interés en la serie de televisión Sensei Capman al extranjero, realizó un viaje a Italia. El viaje de Anderchell convirtió a la exitosa actriz en el primero de los puntos de agenda en las redes sociales. Anderchell, que aún no regresaba a los platos tras el final de la serie de televisión Sensei Capman, que compartió con Kerem Bursin, sigue actuando en los comerciales de las empresas de las que es imagen de marca. La bella actriz también hizo un trato con Disney+. Luego de que terminara la serie, la bella actriz, que llegó a la agenda con su separación con Kerem Bursin, quien también es su amante en la vida real, realizó un viaje a Italia para levantar la moral. Anderchell estuvo acompañada por su hermana mayor Gamserchell en su viaje a Milán. Las fotos compartidas por las dos hermanas de este viaje han colocado a la famosa actriz en lo más alto de la agenda de las redes sociales en muchos países del mundo. Los fanáticos que compartieron las fotos que Anderchell tomó en Italia, y expresaron su amor por la actriz hicieron de Anderchell el tema más comentado en Twitter. Anderchell estaba en la agenda incluso en Filipinas. Anderchell ganó una gran base de admiradores en Italia después de su serie de televisión Sensal Capm. La serie Sensal Capm fue convertida en un libro por una editorial italiana. El libro recibió mucha atención después de su publicación. Anderchell es una de las jóvenes actrices que más ha llamado la atención en los últimos años. Especialmente después de la serie de televisión Sensal Capm, en la que interpretó el papel principal con Kerem Bursin, alcanzó una gran base de admiradores no solo en el país sino también en el ámbito internacional. La bella actriz finalmente ha llegado a un acuerdo con Disney+, que comenzará a transmitirse en Turquía el 14 de junio. Sin embargo, según los acuerdos con Disney+, los jugadores no podrán participar en las producciones de ningún canal o plataforma que no sea esta plataforma. Por lo tanto, Anderchell probablemente tomará un papel en una nueva serie que se rodará muy pronto para Disney+. Gracias por ver el video.